Uno de los nuevos requisitos de graduación establecidos en la Ley de Educación Superior propuesta por el gobierno es el dominio intermedio o avanzado de un segundo idioma. Según el analista político y docente universitario Walter Faguaga, se necesita una política pública que incluya la enseñanza de un segundo idioma desde la educación inicial. Tiene que ser una política pública desde la educación inicial, pero significa invertir porque hay que contratar profesores, profesoras desde los primeros años y eso va a permitir que cuando llegue a la universidad ya atravesar la verdad del idioma no sea un problema. Este requisito está contemplado en el literal B del artículo 40 de dicha ley y de acuerdo con el director del Instituto Nacional de Santa Ana, INSA, podría facilitar oportunidades laborales, académicas y personales, siempre y cuando se dispongan de los recursos necesarios. Tiene que ser una inversión en los centros educativos para que cada centro educativo tenga no solo un metro formado, sino que tenga los recursos con un laboratorio de idiomas y que este permita mejores prácticas de aprendizaje. Por su parte, los estudiantes han manifestado que el aprendizaje de un segundo idioma brinda mayores oportunidades laborales, pero que se deberían de implementar herramientas y mecanismos adecuados para su enseñanza. Pues yo pienso que es una buena decisión, prácticamente tenemos que ir preparados, ¿verdad? Como sociedad, solo que sí se trataría como de en serio brindar una buena educación. Y me parece bien que simplemente, no sé, dándole más horas a la materia de inglés en los niveles básicos. El anteproyecto de ley fue presentado ante la Asamblea Legislativa el pasado 15 de mayo y su estudio está a cargo de la Comisión de Niñez e Integración Social. Sin embargo, aún no se ha iniciado su revisión. Con imágenes de Brian Ramírez, para Punto Noticias, de UAU TV, Sofía Recinos.